Hey amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Veo Moll. Nuevas noticias sobre el estreno de Sailor Moon Cosmos en Latinoamérica. Les voy a contar algo que acaba de suceder. Puedo hablar nada más y nada menos con Patricia Acevedo, la voz de Sailor Moon en Latinoamérica. Les voy a contar lo que me contó. Bueno, como saben, estos días hay muchas, muchas noticias sobre el estreno internacional que nos está dando por ahora. Sabemos que en Vietnam intentaron comprar la licencia para pasarla en los cines y Toei les negó la venta. Ahora sale el Blu-ray en diciembre, pero bueno, solo en Japón. Obviamente se va a poder conseguir, pero bueno, no es la manera que esperábamos ver la película. Muchos esperan que se estrene en Netflix, pero lo que yo hablé con Patricia hace unas horas nada más. No solo por su visita a la Argentina, que va a ser ahora, el mes que viene. Así que voy a ver si tengo la oportunidad de charlar con ella. Que no te olvides de suscribirte al canal. Y bueno, Patricia me confirma que aún no la han llamado para hacer el doblaje de la película Sailor Moon Cosmos en Latinoamérica. O sea, que por ahora no hay posibilidad de que tengamos el doblaje. Pero bueno, yo calculo que sí puede estar en idioma original y subtitulado. Yo no sé cuánto se tarda en hacer el doblaje de las dos películas. No sé si es algo rápido. Hay unos cuantos personajes que sí van a necesitar un casting, que no sabemos si está hecho o no. Yo doy por hecho que Pato Acevedo es la voz. Me gustaría saber mucho su opinión. Los quiero leer. Dani Chu estuvo dando muy buena información también en estos últimos días sobre el estreno. Así que Dani, si estás mirando el video, a ver qué opinas sobre esto. Cuánto se puede llegar a tardar en hacer el doblaje. Patricia Acevedo me acaba de confirmar que aún no la han llamado para hacerlo. O sea que no sabemos si esto se va a dar, si va a ocurrir. No creo que llegue a los cines. Ya con lo que pasó en Vietnam lo veo muy difícil. Pero bueno, vamos a ver cuánto más vamos a tener que esperar. Bueno, este videíto fue algo rápido. Me parecía una noticia importante de compartir con ustedes. Y bueno, vamos uniendo cabos de lo que cada uno se va enterando. Y vamos a ver qué pasa con el estreno de Sailor Moon Cosmos en el mundo, en Latinoamérica. Especialmente que es lo que estamos esperando todos nosotros. Así que bueno, si te gustó el video dale like, suscrita al canal y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.